¡Suscríbete al canal! 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 inscribirse hasta el sábado, perdón hasta el domingo 26 de mayo, y el torneo va a empezar el sábado 8 de junio ¿Junio? Sí, de junio Entonces, ahí está tienen hasta el domingo 26, hasta creo que a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde, este domingo este, 26, hasta las 6 de la tarde, para mandar sus registros para mandar, este, nombres y, este, Summoners de los que van a participar Exacto, estamos hablando hoy de la tarde, ahora México, para que no se confundan, entren a Google y ahí pongan el horario de México por si son de otro país, bla 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 son a horario diferente Entonces, bueno, vamos a reconfirmar para entrar en el torneo, tienen que registrarse bueno, darle like a Facebook suscribirse en YouTube follower, en Twitter y, obviamente agregarnos en el LOL para que, para que no haya problemas al momento de entregarle sus premios a los ganadores y va a ser el torneo en nuevo campo que acaba de salir junto con la campeona Lissandra y, pues ya ahí va a ser el 5 contra 5 si mal no recuerdo la manejamos el torneo pasado en la final 2 de 3 y lo vamos a seguir manejando así y, pues bueno eso es todo algo que ustedes quieran agregar pues nada, nada más que nada más que se pongan ahí a entrenar este, para que le echen ganas y se lleven ahí los regalos que tenemos para dos ganadores ¿y qué regalos van a ser? no, vamos a decir todavía no ya los tenemos ya los tenemos pero todavía no vamos a decir que son los regalos bueno, pero son regalos para cada integrante del equipo igual ahí van a ser muy buenos regalos ya para que le echen ganas y, pues bueno este a nombre bueno, yo soy Draco ¿ustedes siguen? yo soy Salvi pues yo Michi y el Nubes es que ando en el Night Gag yo soy este como aquí me dicen órale ahí órale o ahí Alvi el Nubes ahí órale este por allá hay una coincidencia de Salvi y Ayalvi o sea, no sé qué tienen que ver ellos pero, pues bueno chespa de fundas total suscríbanse ahí al torneo y habrá premios inolvidables pues la mamada camarañeros hay dudas en el torneo suscriban y compartan el video para que haya buenas batallas como los los coreanos ¿cuáles eran los? los coreanos los primos coreanos y a ver qué onda dale, cámara él es guacho chobres órale 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 diñeros sali niñeros chesñero niñeros ¡Gracias!